¡Suscríbete al canal! ¿Qué viene a hacerse el porón? ¡El jefe! Claro, se viene a hacer el jefe, mirá ¡Ay, qué lindo tema! Esta es la música que queremos escuchar ¡Esa! Esa manito doblada Es en el 116404-101-5 116404-101-5 Para recibir los mensajitos ¡Guau! Y ahora entra... La Barbie del amor Vestina de blanquita amaro Hola, negra hermosa Mi mamá tenía un tío que decía que era psicólogo Pero trabajaba de repositor en un supermercado Decía que... El psicólogo repositor Pará, 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 que sigue Decía que no tenía plata para ponerse un estudio Y que se había dado cuenta que no le gustaba ejercer eso Pero nosotros nunca le creímos Ni un poquito que era psicólogo Besotones Hola, negros lindos Esos que no ven lo que das y querés mientras estás Y se dan cuenta y se lamentan cuando te hinchaste las pelotas Y bueno, eso sí Es lo que puede pasar Pero ¿saben qué? Es lo que puede pasar A llorar a la iglesia Lo bien que hace irse de donde no tenés que estar Dice Vicky de Villa Pueyrredón ¡Divina! 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 No pones más de linda Ese flequillo Hay con los perritos de puto Todo para metérselo en el culo Me encanta Es divina La amo La Matía La Matía se llama Sí Al put shop lo fue comprado Sí, ahí virala Susanesca Te queremos, Bebota Y de Pashmina De Pashmina No se entiende nada lo que hablas Nada, nada, nada Esa boquita, mi vida Me encantó Me encanta que pasen estos personajes Por la puerta de la radio Y nos quieren Y nos quieren Voy yo, negra No, voy yo Hola, negritos El segundo marido de mi mamá Era médico homeópata A los 10 años se mandó a mudar Porque descubrieron que trabajaba Con la matrícula de un muerto Y solo tenía dos años de medicina hechos ¡Divina! Y la rimo lo era La mentira a veces se descubre Pero el mentiroso la sostiene Hasta la muerte No, no, porque te dicen Que no llegaron unos papeles Que ellos en realidad estudian Porque siguen mintiendo No es que por eso digo Que uno cree Que cuando los va A poner frente A todas sus mentiras Y los va A tener contra la pared Las personas ahí Van a decir Sí, perdón No, no sucede así Salen por la tangente Van a buscar otra cosa Te dicen capaz que no Que ellos estudiaron Pero que los papeles Nunca llegaron Porque quedaron En un pueblito de Italia Donde estaba un tío Que se muere Y entonces después Pero cuando llegan los papeles Pero no llegaron los papeles Pero él es este Nunca lo quiso decir Pero estudió afuera Si no te truchean El papel que falta Y lo traen Viste, viste, viste Viste con la manito El trabajo que se toman Boluda Lo que pagas El trabajo que se toman Ale de Rosario Nos contaba esta historia Hola negritos La gente reclamadora Es lo peor Te obligan a decirles Lo que quieren escuchar Porque casi siempre Uno les dice ¿Sabes qué? No te llamé Porque tengo cosas Más importantes que vos Si no que les inventás Alguna excusa Le terminás pidiendo perdón Eludes de Jujuy Buen día chiques Con respecto a lo de Mendigar, cariño Tenés razón de que Hay que irse De donde no te demuestran Nada Pero es aún peor Cuando el otro Te ilusiona En vano Te tira cada tanto Un poquito de algo Para tenerte enganchada Por suerte Con terapia A no dar O a otro El valor que te mereces Vos mismo Besitos Lo leí Buen día chiques Con respecto a lo de Mendigar, cariño Tenés razón de que Hay que irse De donde no te demuestran Nada Pero es aún peor Cuando el otro Te ilusiona En vano Te tira cada tanto Un poquito de algo Para tenerte enganchada Por suerte Con terapia A no dar A otro El valor que te mereces Vos mismo ¿De qué hablas? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Entendés lo que estás diciendo? No Pero lo leí Sí, pero mal Porque está mal escrito también Vamos a decir la verdad Para mí a las madres Hay que perdonarles La demanda permanente De cariño Porque nunca alcanza Nunca alcanza Mi mamá me llama por teléfono Y cuando me está cortando Me dice Llamame Pero mamá Pero te estoy llamando En este momento Dios mío Mi mamá no sabe cortar Por ejemplo No sabe No sabe Desconoce lo que es cortar Y la dejo siempre Con medio de una palabra En la boca Y le corto yo Digo ya Bueno me tengo que ir mamá Buen día negra querida Y negretes poperiles La tele parece el templo de antes Nos cerró en pandemia Imagínate Y el periodista El nuevo pastor Los nuevos ateos Seremos los que dudamos De lo que dicen los informativos Salutes fríos Desde acantilados Besos bebé Hola negritos hermosos Yo tengo un amigo Que se inventaba vidas Por redes sociales Y había hecho Bueno esto La gente que miente Esto de poder inventarse Una Una doble vida En redes sociales Lo adoran Pero de nuevo Qué trabajo Trabajo Qué trabajo Cada tanto Marley A quien le mandamos Un beso grande 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 Porque hoy es el cumpleaños Del señor Ale Vive El señor Marley El gran conductor argentino Siempre cada tanto Encuentra Alguno en Francia Que le roban la imagen Y con el nene Upa Y que dicen Le ponen otro Con otro nombre Y ¿En serio querés ser Marley? Si la verdad que yo también Quisiera ser Marley Si la verdad Y yo Te puedo anotar Anótense para ser Marley Se pueden anotar acá En la puerta de la radio Bueno como la película Marley por un día se llama La película quiere ser John Malkovic ¿No? Ay que es una película Bueno Se había hecho un perfil De Facebook Con fotos suyas Pero posando Con un auto Que no era de él En la calle En la quinta de su hermana Y abajo ponía que era su pileta No, no, no Y así Tenía toda gente desconocida En los amigos Y él vivía en una fantasía Cuenta Gonza de Flores Que debe haber sido alguna loca La que hizo eso Está llegando el director Hola negres Soy Max Dalmagro Recomiendo mucho leer El Adversario De Manuel Carrera Sí Sobre el caso real De Jean Claude Romand Un tipo que le inventó A su familia Y a sus amigos Durante décadas Que era un médico prestigioso Y funcionario importante De la Organización Mundial De la Salud Se armó una estructura social Inmensa Apoyada en mentiras Y la sostuvo Hasta que no pudo más Y bueno El desenlace fue terrible Librazo Pero además Historia real O sea Muy apasionante Nos dice que hay una película También aparte del libro Pero no es lo mismo Digo para que vayan a leerlo ¿La vas a espoylar? ¿Vas a contar el final? ¿Cómo seáis vos? ¿Cómo vos? Hola chicos Este es un mensaje Para la negra ¿No me llamaste negra? No Estuve esperando tu llamada No me llamaste No Ningún gesto de amor No somos amigas De cariño De compañerismo No me llamaste cuando me fui No me llamaste ahora que volví No me llamaste negra Ni un Hola Che Estás acá No No soy tu amiga No me llamaste Un beso chicos No te conozco No soy tu amiga La verdad que tiene toda la razón La negra Andar mendigando amor Por favor Pero yo no te conozco No se mendiga el amor Un beso chicos Tiene razón Después te pasó lo tuyo Le pedí Le dije que dejara esto grabado Le daba un dinero A la corroguesa Pero Qué tremendo Ay no me saludaron No te vas No te conozco No sé quién sos Hace cuatro años que querés que te salude No sé quién sos Elizabeta tranquila En México se dice aguacil Por eso Cuando gritaban por ejemplo en el chavo Decían aguas, aguas Porque era una forma de decir Viene la policía La verdad no sé si es verdad Pero lo dije tan convencido Aguacil Mentiros Mentiros Vamos a hablar en otro lado Dígale a esas dos locas Las dos locas de la calle Vamos a los mensajes ¡Opa! Chicos Ahí llegó la sicaria ¿A qué hora es el partido hoy? A las cuatro menos cuarto Justo a la hora que yo te doy un lugar Yo no lo puedo creer Pero Ah Dos horas A las dieciséis ¿Pero llegás un ratito a verlo o no? Tampoco me muero chicos Ah bueno Para verlo Te voy a hacer cincel Lo que es una super final Bueno sí La verdad que sí Argentina-Italia es una super final No Y tiene un morbo piola Porque Italia no va al mundial Sí Es hermoso todo Pero bueno ¡Guau! ¡Bú! Chicos Yo ya tengo todos los amigos que quiero Soy simpática y muy buena oreja Para los que se arriman Pero Pero No se peinen que es fotocarnet Ya cerré el escort de amigos Besos Andrea de Domínico ¡Guau! El escort Hola negritos bellos Hablando de mentirosos Mi mejor amigo tenía el papá Que era veterano de Malvinas Tenía fotos vestido de soldado Por toda la casa Y un día mi amigo me confesó Que era mentira Que las fotos que había De cuando estaba en Malvinas Era de cuando hizo la colimba ¡Me estás jodiendo! Pero que como el papá Se había creído su propia mentira Y ellos lo dejaban ser Dice Lara de General Rodríguez Ahora que fuerte Larita Que tengas que dejarlo hacer A mí me da una vergüenza Decirle al otro Que me estoy dando cuenta Que miente Pero me da una vergüenza Ajena Que no te puedo explicar Me hago la boluda Prefiero hacerme la boluda A no ser que quiera ir a pelear Claro Cuando quiero desenmascarar al otro Y que ya sé que no lo voy a ver más Y que me chupo un huevo Y ya está Porque si no me da vergüenza Porque digo No va a poder salir No va a poder salir Pero las veces Que he ido hasta el final Salen De vuelta Salen con otra mentira Con todos los documentos Con todo acá Con todo lo que tenés que ¿Qué hacés? Va Hay gente que le gusta Sacar de mentira verdad Yo me pongo muy nerviosa Yo soy especialista Ay no, no, no Me pongo mal por el otro Me pongo mal Me encanta hacer eso Me pongo mal Me pongo mal Adoro No lo digas Adoro Ah, ayer a la tarde Estabas descansando en tu casa ¿No? Sí, claro Si te dije que estaba Pero ya cuando Mmm Mmm La cadencia Igual Si tenés que vivir Haciendo de detective ¡Qué horror, boludo! ¡Qué desgaste la vida! Pero bueno Vamos a mensajitos O la negrita de mis sueños Al lado donde yo trabajaba Había una disquería Y la atendía un chabón Que decía que hacía de todo Electricidad, gas, agua, etc Un día no lo vi más Y como al año Voy a la guardia de una clínica Por un problema que tuve en la rodilla Mientras esperaba Se abre la puerta de urgencia Y así entra el chabón Con guardapolvo blanco Acompañando una camilla Que traía a un enfermo ¡Ooooh! ¿Por qué decía que? ¿Y por qué decía que era Era camillero? ¿Qué tiene de malo ser camillero? Digamos, no, no entiendo Acompañaba una camilla Que traía Me vio de cote Y me guiñó un ojo Salí despavorido Dice Julio de Aquino Más Hola negros Mi padrino es mitómano Nos dice No controla sus propias mentiras Y se termina ahogando solo Un día te cuenta una super historia Al otro día se contradice Y te cuenta todo lo contrario ¿Saben cuál es nuestra historia favorita? No Un día nos contó Que había viajado a Sudáfrica Y se había dedicado a estudiar animales En los Zafari ¿Qué es? ¡Qué volada! ¡Pride Solano! Mucho de la elaboración Hola negretes Estuve en pareja Tres años y medio Con un chico que me mintió Hasta en operaciones Que nunca se hizo Además de estafarme con guita Y bienes Inventaba realidades Todo el tiempo Me pudrí Lo eché Y me garché Al mejor amigo No Para equilibrar un poco El universo ¿Vio? Besos Les quiero Hola negros del amor Yo siempre fui de mendigar amor Me la pasé pidiéndoles a mis parejas Y a mis amigos Que me quieran No No Que me den atención No Hasta que Lo traté en terapia Ahora Si no me buscan No busco Y aprendí a valorarme Dice Fefi de San Martín Ay Fefi Cuánto me alegro Porque eso solamente es hablándolo Eso solamente la terapia te lo calma Porque uno cree que lo va a calmar Cuando el otro se dé cuenta De todo lo que vos amás Y empiece a amarte Pero no es así que se calma Se calma poniéndole palabras Y hablándolo Aún si te pasara que el otro Efectivamente Sí pero en algún momento se termina Porque todas las relaciones se terminan Claro pero no se te va a terminar Porque es mendigar Porque es mendigar Y mendigar Pero qué bueno que decidiste Ponerle un punto final Porque viste que uno dice No porque no logro ningún efecto Y yo le doy y pongo Y yo hablo y hago Y le doy y le doy Bueno si Haciendo lo mismo de siempre Querés que cambie algo Tenés que cambiar lo que estás haciendo Porque es la lógica total Pero nadie lo entiende Si hacés siempre lo mismo Y tenés un resultado que no te gusta Bueno empezás a hacer otra cosa No es por ahí No es por ahí Y aparte esa idea De que las relaciones son asimétricas O simétricas No es que uno tiene que dar lo mismo Que lo que le dan El otro tiene que dar siempre más Entendámoslo así O sea En mi vida El otro tiene que dar siempre más Porque ya uno les está dando La maravilla que es uno Bueno para mí es así Compensa así Pero perdóname Yo compenso Que no era así No es así Uno da lo que es Que es genial Y el otro da lo que puede Que es poco Y no es tan genial Chicos si uno no entra en una relación así El otro siempre se va a adueñar del timing Entonces es mejor entrar con los zapatos fuertes Por favor Voy Negrita Buen día Salía con un pibe Un hombre digamos Que estuvo un año victimizándose Diciendo que le pasaba cuota alimenticia a su ex Cuando no le correspondía Después terminó delatándose solo Era que le estaba devolviendo plata de un préstamo Que hijo de puta Que horrible De procrear Que ella de onda le sacó para su casa Algunos se creen sus propias mentiras Y yo Una boba Seguí con él Besos a todos De una mar platense en Villa Crespo Igual Perdón Siempre ojo con el tipo que está quejándose Que le tiene que pasar plata al hijo Iba a hablar exactamente de eso Iba a decir justamente Ojo con los ex que se quejan tanto de las ex Cuando un tipo se te queja tanto de las ex Yo no estoy para que vos te quejes de tu ex Mi vida No tengo Viste No, no Es un juego Hay minas a las que le divierte el juego de Soy mejor Soy mejor que la otra Claro Hay que ver como es él Y si la otra te avisa Que el tipo es un conchudo Un hijo de puta Y un garca Escuchala No siempre te lo están diciendo Para que Para volver ellas A agarrar lo que Lo que tiraron A veces te lo dicen Porque es verdad Entonces Hay que Hay que darle un poquito de bola a eso ¿Qué otra cosa tengo por acá? Esto Hola negres Yo tuve un chongo Que también decía Que era psicólogo Me trabajaba Y sigue trabajando En un mayorista Pero trabajaba No me trabajaba Pero trabajaba En un mayorista Cuando le preguntaba por su trabajo Me decía que hacía las sesiones por Zoom Por culpa de la pandemia Después terminó la pandemia Y le dije Que bueno Ahora puedes volver a ser presencial Ahora que horrible ¿Por qué estamos hablando de algo que no existe? Pero Él supuestamente Seguía haciendo por Zoom Con excusa de que así era mejor Es como dice la negra Que lo descubrí Se inventó otra cosa Para mantener su mentira Mil veces le pedí Que me muestre el título Y metí excusas No le pidas nada Y le muestre el título En sí le está bien Vos y tú ¿Y cómo anda la psicología esa que haces en tu mente? No sé Pero hay que preguntar Hay que seguirlo por ese lado ¿Cómo anda el tema? ¿Y el diván? ¿Y el diván? ¿Todo bien? Nada Bueno En sus redes nunca subieron una sola foto De que se recibió Dicen Ay Dios querido Qué espanto ¿Me das? ¿O no me querés dar nada? Tengo un amigo que Le contás algo Y a los dos o tres días Te da cuenta Como la historia fuera propia de él Y te lo discute la cara No toma no Lo que sigue Pero para Excelente El siberano rubio de Espegasini Escucha a Espegasini No entiendo Vos le contás a alguien A ver Ahora ve Contame algo Mira Estuvimos yendo a Sudáfrica Y estuvimos investigando animales ¿Lindo? 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 Sí, sí Un poco Un poco ¿Cómo te puedo decir? Estresante Por la cantidad de animales Aparte de lo que están sufriendo Pobrecitos Bueno Ahí viene Barbie Hola ¿Vos no sabés dónde estuve? ¿Dónde? En Sudáfrica ¿En serio? O sea es que quedé totalmente mal Me retocó ¿Por qué? Me quedé peor que Miriam y Garfunkel Porque cómo sufren los animales O sea es que yo fui pensando Que me iba a sentir bien Y quedé choqueada Ahí vi National Geographic Y yo Y la pasan feo La pasan feo ¿Viste? ¿Cómo te vas a adueñar De la historia de otro Pelotudo? ¿Cuántos hay así, no? Ay, pero es porque tienen O sea ¿Por qué no valorizás la vida que tenés? A veces uno no quiere tener la vida Siempre hay uno que va a vivir mejor que vos Y uno que va a vivir peor que vos Pero es lindo valorizar lo que uno tiene Valorarlo Darle un sentido Porque si no jamás vas a tener un sentido en tu vida Si siempre estás imitando la vida de otro Es un horror No, más vale Hola chicos ¿De qué te reís? Esto es lo peor de todos Lo peor de lo peor Mi vieja me manda tres audios seguidos Contándome cualquier pelotudez Y ella ve que vos estás conectada Y te mando un mensaje escrito Te mandé audios a escucharlo Ya sé campeona Cuando pueda los escucho Yo le pongo a todos los que me mandan Porque yo por ejemplo Estoy hablando Cuando estoy haciendo radio También estoy hablando por teléfono Muchas veces Y entonces Me ponen audios No te puedo escuchar La palabra no te puedo escuchar Ya sale sola de mi El predictivo pone solo No te puedo escuchar No te puedo escuchar Estoy al aire Estoy al aire Que pueda hacer otras cosas a la vez Bueno Porque soy multitasking Pero Sí, pero te mandan audio No me mandes audio No quiero ¿Tenemos uno más? No tenemos más nada Lo que tenemos es este tema Que me encanta De calle 13 A las 11.42 En la República Argentina